Mis días sin ti son tan oscuros, tan largos, tan grises, mis días sin ti, mis días sin ti son tan absurdos, tan agrios, tan duros, mis días sin ti, mis días sin ti no tienen noches, si alguna parece es inútil dormir, mis días sin ti son un derroche, las horas no tienen principio ni fin, tan faltos de aire, tan llenos de nada, chatarra inservible, basura en el suelo, moscas en la que está. Mis días sin ti son tan oscuros, como un cielo, sin lunas plateadas ni rastros de sol, Mis días sin ti son tan oscuros, solo un eco, que siempre repite la misma canción, tan faltos de aire, tan llenos de nada, chatarra inservible, basura en el suelo, moscas en la casa. Bateando las piedras, aún sigo esperando que vuelvas conmigo, Aún sigo buscando en las caras de ancianos, pedazos de niño, Buscando motivos que me hagan creer que aún me encuentro con fiel, Mordiendo mis sueños, ahogándome en llanto, extrañándote tanto, Mis días sin ti, mis días sin ti, mis días sin ti, Como duelen los días sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. O, 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 o...